...de inmediato, precisamente tenemos al congresista Alex Paredes en la línea para intentar conocer mayores detalles de lo que ocurrió. Congresista, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, sí, muchas gracias por la gentileza. Es un momento difícil, a todos los ha tomado por sorpresa, y lo que describía nuestro compañero Aarón Rodríguez es un poco el detalle de lo que ha ocurrido. El congresista Herrera Mamania muerto de un paro cardiorrespiratorio, ¿usted podría confirmar eso? Sí, pero una corrección, él no ha ido al congresista el día de hoy, y efectivamente falleció en su casa. Estamos a la espera del levantamiento del cadáver, para que luego proceda a hacer las cosas de ley, y para la familia magisterial es un dolor irreparable, es una pérdida irreparable, porque aparte de los 13 maestros que habíamos llegado con mucha ilusión para tratar de hacer las cosas en nuestra población, y era una de las personas... Lo que se sabe también es que el congresista había superado el COVID en septiembre, ¿él quedó bien físicamente? ¿Tuvo alguna secuela? No, felizmente, después de estar en la vida panamericana, nosotros nos mantuvimos el tema con la discreción que nos pidió, y felizmente lo recibió, ¿no? Las secuelas fueron mínimas, ¿no? Ok. Bien, agradecerle, congresista, por estos minutos. Sabemos que es un momento difícil, sabemos que ahora mismo ustedes intentan ser el apoyo de la familia, pero agradecerle por haberse enlazado esta noche con nosotros. Gracias por ser congresista Alex Paredes.